Hay cinco cosas que tenés que tener en cuenta sobre tu alimentación en la lactancia. En primer lugar, vas a necesitar más demanda calórica, así que no es momento para hacer dietas restrictivas ni dietas de ningún tipo. Lo ideal es que te alimentes de alimentos reales y que sepas que vas a tener una extra necesidad calórica para poder darle de amamantar a tu bebé. No te olvides que la leche materna es un tejido vivo que se compone de todo lo que nosotros estamos consumiendo. Entonces depende mucho de lo que consumas, cómo le va a estar llegando esa alimentación a tu bebé. Por otro lado, la cafeína. Esto también para tenerlo en cuenta durante el embarazo. Solemos consumir por ahí mucho mate en nuestra cultura, café, té. Y los tres tienen cafeína que vive 24 horas en el cuerpo. Vas a sentir posiblemente si estás embarazada que tu bebé se mueve más o mismo durante la lactancia, podés tener una diferencia en el sueño de tu bebé por haber consumido cafeína. ¿Eso significa que no puedas tomar mate, no puedas tomar café o té? No. Significa que tiene que ser medido. Si vas a tomar café que sea una tacita, la versión descafeinada igual ni se nota y es una gran alternativa. Si te vas a tomar un mate, fíjate que no sean dos termos. O sea, tomá prudente y podés agregarle un montón de hierbas y cositas ahí que te hagan sentir que estás tomando un rico mate sin tanta necesidad de hierba mate común que tiene mucha cafeína. Por otro lado, y esto también pienso que es obvio en el embarazo, pero por las dudas no vemos nada propio, el consumo de alcohol. Ninguna cantidad de alcohol puede no ser nociva. O sea, nunca es recomendable el consumo de alcohol para embarazadas, no embarazadas, lactantes. No es recomendable porque es un tóxico que genera como una disfunción en el hígado, digamos. Se tiene que sobreocupar el hígado de resolver sacarte ese tóxico en vez de estar ocupándose de lo que tiene que ocuparse, que es distribuir tus nutrientes en el cuerpo. Pero en el caso del embarazo, de la lactancia, puede llegar a ser más peligroso para el bebé. Así que cuidado con el consumo de alcohol. Idealmente evitar durante todo el tiempo el periodo de lactancia y mismo durante la gestación. Ahora, ¿qué pasa con el consumo de agua? Puede que tengas mucha sensación de sed cuando estés amamantando o puede que no. ¿Qué es importante? Que consumas agua en coherencia con tu necesidad de sed. ¿Tenés que tomar más o tenés que tomar menos? Los indicadores van a ser que tengas sed. Te recomiendo tener una botellita igual al lado cuando vas a aguantar porque cuando te agarras sed, te agarra con todo. Y mismo cuando estás durmiendo. Puede que durante la noche también te agarre como una sensación. Por las dudas, llévate la botellita de agua. Pero, fíjate que un indicador también puede llegar a ser el color de tu orina. Si tenés una orina muy oscura, es porque necesitas hidratarte un poco más independientemente de la sed que tengas. Así que ahí tenés como esos datos muy específicos y necesarios. No reemplaces el agua por ninguna otra bebida porque no es lo mismo. Agua. Agua libre. Pura, segura. Si no tenés agua segura, podés hervirla. Y si no, de filtros. Fíjate qué agua podés consumir, pero que sea agua segura. Hay algo que pasa durante la lactancia que no pasa tanto en el embarazo. Depende o no cómo esté compuesta la familia. Igual si hay otros niños, niñas en la familia. Pero suele suceder que la diferencia más grande que hay entre el embarazo y la lactancia para vos poder organizarte o toda la familia poder organizarse con la comida, es que hay un nuevo integrante que maneja tus tiempos. Entonces, para no padecer esto, no frustrarte y no tener la sensación todo el tiempo de no puedo hacer nada, termino cayendo en delivery, gasto una fortuna en comida y encima estoy comiendo mal, porque la verdad es que la leche materna es un tejido vivo que se compone en gran medida de lo que vos te alimentes y lo que vos consumas, es muy importante estar preparada y saber que hay que organizarse previamente. La organización es todo. Entonces, si estás por tener, estás cerquita de que llegue el bebé a casa, anda preparando tu heladera y tu freezer. El freezer va a ser tu mejor aliado. Podés pedirle a tu red de contención que te hagan tus mejores platos y que te los podés guardar en bandejitas o distintos tapercitos, digamos, en porciones para tener todo guardado. Acordate de rotularlo, ponele fecha, ponele nombre, porque después en el congelado no te vas a dar cuenta de qué es. Pero para que vos puedas sacarlo y tener un alimento seguro, saludable, real para prepararte. Pero si no tenés quien te prepare, quien te cocine o vos no quisiste cocinarte de antemano, no te preocupes. Hay una forma de manejarte que nosotros lo llamamos meal prep, que tiene que ver con cuando hacés las compras, dejarte todo igual a la mano que un paquete de fideos. Por ejemplo, vas a comprar zanahoria, la lavas, la pelás y la rayas. Te queda en una bolsita, en un tupper, en tu heladera rayada. Entonces, después lo que tardás es dos segundos en ponerlo en tu plato y condimentarla. Vas a poder, por ejemplo, congelar. Si usás, si consumís carnes, pescados, comprate trocitos de carne. Lo dejás directamente por separadores en el freezer, sacás un bifecito de carne, lo descongelás, lo cocinas en el momento, pero tardás cinco minutos en resolver el plato. Entonces, por ejemplo, te dejaste un choclo hervido, una remolacha hervida, una cerebrilla rayada, las hojas verdes las tenés lavadas, las tenés secas, listas para consumir. En dos minutos te hiciste un bifecito o un omelette con una ensalada espectacular y súper completa. Es clave que tengas una alimentación real, pero para que eso sea posible, sobre todo en la cena, cuando te toca el horario de las brujas, necesitas organizarte.